Es la época del Ramadán, el mes sagrado para los más de 1.700 millones de musulmanes en el mundo. Desde el minarete de la mezquita, el muecín, o responsable de convocar de viva voz a la oración, llama a los fieles para que acudan a rezar durante cada uno de los cinco momentos del día reglamentarios. Pero en época de Ramadán, hace un llamado especial por las noches. El Salat At-Tarawid, dirigido durante una parte de la noche por el imán, se compone de oraciones comunitarias para escuchar tantas partes del Corán como sea posible. El Ramadán inicia cada año en el noveno mes del calendario musulmán, porque fue cuando el arcángel Gabriel reveló el Corán al profeta Mahoma, fundador del Islam. Este año arrancó el 25 de mayo y terminará el 25 de junio. Para Wala Hassan, como para los millones de devotos musulmanes, no importan las altas temperaturas para digerir las largas horas de ayuno. El crecimiento de musulmanes cambiará el mapa religioso del mundo en el año 2050, cuando los seguidores de esta corriente casi igualen el número de cristianos, incluidos católicos, según el Centro de Investigación Pew de Estados Unidos. Con estas proyecciones, se espera que el Ramadán sea una de las fiestas religiosas más celebradas en el mundo. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lahut, enviada Notimex.